Música A las orillas del río Rima, nació el Sporting Cristal Campeón Desde Amantáez unió a la cima, con la celeste en el corazón Es el equipo de abajo el puente, el gran ejemplo para el Perú Y a mucho orgullo yo soy Celeste, salud campeones Cristal Salud Y a mucho orgullo yo soy Celeste, salud campeones Cristal Salud Yo soy el Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, su vela celeste y arriba Perú Yo soy el Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, su vela celeste y arriba Perú Música El Diamantáez subió a la cima, con la celeste en el corazón Es el equipo de abajo el puente, el gran ejemplo para el Perú Y a mucho orgullo yo soy Celeste, salud campeones Cristal Salud Y a mucho orgullo yo soy Celeste, salud campeones Cristal Salud Yo soy del Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, su vela celeste y arriba Perú Yo soy del Sporting Cristal del Perú, somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar, su vela celeste y arriba Perú Música Música